Rekin mi quien guay, la realeza, plan B, tu sabes lo que me paso Tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor Por el piso tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso, por el piso, por el piso Por el piso, por el piso Pero el piso en la mente, trae el pasado al presente Capaz de imán y la futuro que consente Haciendo cosas chulas y que sientes Pero el normal es un poco más chula gente Quiero sentir esa sensación frecuente Tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso, por el piso Yo te llevo al otro mundo, yo soy el dueño de ese punto El presunto que te resuelve el asunto Representando aunque ya no estamos juntos Conozco bien tu paquita con tu talento en el mundo Y tú y yo, tu sangre caliente Saben bien a mi como se siente Cuando con mi cuerpo te envuelves Cuando me miras y te envuelves Tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor Por el piso Tuve un sueño Contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso Por el piso Por el piso Por el piso Yo solamente grabo con los mejores El dúo de seco Con el dúo romántico Los originales En su línea Rakim, que guay Plan B Peina Records Sencillo De Royalty Ustedes son fanáticos de nosotros Y en nuestro castillo Usted no cabe Usted no cabe